Eso no, eso no, vamos a contestar. Entonces... La que haya. O sea... Sí, sí. No, Victoria, al menos que Victoria. ¿Quién era Victoria? Pero no estamos engranados. Aquí no es la Alhambra, yo es que no me entero, ¿eh? Bien. Yo soy buena bebedora. Es mentira, soy malísima la bella llora. Honestamente me ha dado... Y no sé. De bueno, esto es otra conversación. El caso es que iba a decir que creo que todos no es seguro. Todos. No es creo. Todos hemos pasado por un momento en estos últimos dos años jodidísimo, ¿no? Donde de repente el mundo se puso del revés y nos dijeron a todos, de alguna manera, que somos vulnerables. Vimos peligrar todas esas cosas a las que no le damos más importancia, como los afectos, el tacto, el contacto. Todo eso lo vimos peligrar. Y pasamos miedo. A quien no haya pasado miedo, igual. Tiene que hacerse lo ver. Pero bueno, los demás, pasamos miedo. Muchos hemos perdido familiares, hemos sufrido. Y escribí esta canción pensando que saldríamos mejores. Sigo dando la oportunidad. Porque hace falta. Pero seguro que todo lo que estamos aquí lo tenemos muy claro. Así que lo vamos a disfrutar. Esto es un golpe. Muchas gracias. Un duro golpe. Muchas gracias. Un duro golpe. Un duro golpe, un duro golpe. Un duro golpe. Una ruble. Un duro electrolyte concentrado en la tierra Que no nos apetece a permitir la moss origen, Si ça passe la mission de communist lại. Ya que es un duro et d timer surs en la vie. Y disminuyon que en todo insinuable. Le weißen que es un duro auf az哈 subsequent Escrito su nombre, yo también Fue toda la gente en tiempo y verde El mundo separa y yo quiero seguir La lucha es vivir Golpe en el pecho para poder Salvar al vacío Golpe en el pecho para poder Gritar por los míos Dar la bienvenida a una vez No somos destinos Golpe en el pecho para vivir Que nada más te he escrito Me doy un paso en el regalo de Sin derrobar mi dolor Prefiero amor, el hijo amor Mirando entre las manos de mis manos Me dijeron que esto no pudo seguir atinando Después se bajó y ya se acabó Corresponde replantear nuestra forma de vivir ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué más es el camino? ¿Qué más es el camino? ¿Qué más es el camino? El camino de la vida ¿Cuál es nuestra prioridad? Se la pregunta ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? No me pongo en el pecho para cumplir A los sueños del sí No me pongo en el pecho Al recordar a los que se han ido